Solamente a un imparable, veamos cómo le va en su enfrentamiento aquí a David Gutiérrez. Rola por segunda la pelota, le da un bound complicado al antesalista, al camarero, mejor dicho, el tiro a la segunda y vamos a ver qué le van a marcar. 500 hits en Liga Mexicana para Black Panther. Con esta rola que no tiene culpa. En esta ocasión el segunda base, Joseph Rosa, que le da un salto de conejo a lo último. Y Black Panther va a llegar a los 500 imparables en Liga Mexicana. Enhorabuena a la Pantera de Matanzas. Con este batazo de hit, se completan los primeros 500 en su historia en Liga Mexicana de Béisbol. Para Yadir Drake los consigue ante su gente, ante su afición. Con esta rola la segunda que le da este extraño a Joseph Rosa. Veamos a cómo es el béisbol de caprichoso, Andrés. Cuando parecía que Sibir dominado por la vía 43, me brinca la Liga.